Hola, ¿qué tal estáis chicos, chicas? Ya veis el título. Voy a intentar ser breve porque este vídeo lo he grabado hace un momento y cuando he terminado he visto que eran 20 minutos de vídeo y digo, quiero hacerlo en la mitad. El título es Míticas contra profundidades. Opinión, debate, cuáles son mejores, pero esto tiene matices, y voy a ir al grano. Bueno, esta semana hemos tenido la primera gran cámara con recompensas de Míticas Plus, pero la anterior ya tuvimos recompensas de profundidades 8 y solo de Míticas 0. ¿Esto qué quiere decir? Que desde hace dos semanas hemos podido hacer profundidades 8, viniendo casi de estar equipados super mendigos de mazmorras normales y heroicas, que no daban mucho equipo, a conseguir medianamente bien con un equipo medio de 580 en profundidades 8, objetos campeón y en la gran cámara héroe. Esto ha sido muy, muy tocho las dos primeras semanas. ¿Qué pasa? Y aquí ya empieza un poquito el debate, las opiniones y la comparación. ¿Qué pasa, como digo? Pues que esta semana o la pasada seguramente esas llaves que llevabas ahí coleccionando y sin gastar, las gastaste seguramente, si solo tienes un personaje y le has dado mucha caña o incluso con más, las has gastado a full y te has llenado de objetos campeón, perfecto, pero a que ya se te ha empezado a repetir alguno y por otro lado tenías 3 o 4 objetos todavía azules, ¿vale? Pues es un poquito algo de lo malo que tienen las profundidades y que poco a poco nos va a ir pasando. Yo, por ejemplo, el ejemplo mismamente de mi chamán es 606. Yo, o sea, le he equipado casi todo campeón por la semana de paseo en el tiempo que hubo, que siempre os recomiendo a principio de expansión que si coincide con las primeras semanas la hagáis sí o sí. Me tocó un objeto campeón en un jefe, me tocó un objeto campeón en el cofre de tirar 5 jefes y el héroe de Illidan, ¿vale? Eso, sumado a todos los objetos campeón y veterano, pues de cofres y de las profundidades, más o menos me puse bien, pero sigo con un brazal azul. Y con este seguramente haya hecho ya fácil más de 13 profundidades 8. Haya sacado por lo menos 8 cofres de... bueno, 4 cofres de los que te tiran un objeto veterano ya de los eventos de mundo. ¿Y qué pasa? Pues que todo eso te da un objeto aleatorio de entre los 17 o incluso los 18 si llevas dos armas de todo tu equipo. Bueno, el tabardo no cuenta, vale, ni la camisa. Entonces, pues serían 7, 7, 14, 15 o 16. 16 objetos aleatorios que cuando tú empiezas a hacer las profundidades 8, pues todo te vale normalmente, ¿no? Y si encima te tocan mapas que al final de la siguiente profundidad 8 te cae un héroe, pues ya flipas que eso esté pasando la primera o la segunda semana. Como digo, eso ha sido brutal y tiene un mérito enorme que un contenido que, por ejemplo, a mí y a muchos de vosotros seguramente al principio no nos llamaba nada la atención porque nosotros queríamos ir ya a las míticas directos, pues eso para estas dos semanas atrás, si además solo has dado caña a un personaje, te ha venido muy bien. Pero como digo, ya empiezan a escasearnos las llaves, ya las cuatro llaves que se pueden conseguir a la semana. Más si os habéis gastado los ecos y tal, pues quiero decir, va a llegar un momento que esas cuatro llaves no nos podamos farmear más porque nos hayamos quedado sin ecos, no queramos estar pendientes de la misión de 24 fragmentos o incluso cogiendo, haciéndola. Tampoco nos depara una llave y tengamos que esperar tres días a que se puedan juntar cuatro misiones de esas de mundo y conseguir otra llave. ¿Y para qué tanto farmeo de llaves esta semana si ya tenemos casi todo campeón? Pues para que el RNG nos quiera dar el objeto azul que nos falta o incluso el veterano. Pues ya ahí empieza a cojear un poquito el tema de la profundidad. Como digo, o sea, salvo esto y que, bueno, sí, hay otro pequeño inconveniente en las profundidades. Sabéis que lo óptimo ahora mismo es hacerlas en ocho, porque se pueden hacer hasta en trece, pero tanto su recompensa en el cofre final como la gran cámara no va a ser nunca ni héroe ni el miércoles. Va a haber un mito en la gran cámara por hacer profundidades. Entonces, eso más lo limitado de las llaves más la aleatoriedad es lo malo, pero que a la vez ha estado muy bien. Estas dos primeras semanas. ¿Qué pasa con las míticas ahora, por otro lado? Pues las míticas de lejos, alguno me dirá que tampoco exagere, pero de lejos son mucho más complejas que una profundidad ocho que con 580 a 590 de equipo, tranquilamente y con brand de healer, si necesitas, te la terminas haciendo. Y consigues campeones tranquilamente, aunque vengas de objetos enteros de malmorras normales. Pero, volviendo a las míticas, son más difíciles, conllevan más tiempo, más conocimiento, no solo de 4 mazmorras que hemos visto más o menos al principio de expansión, sino de 4 antiguas que mucha gente no conoce. Eso más necesitar, sí o sí, 5 miembros que te obliga al juego a que uno sea tanque. Bueno, no te obliga, pero sabéis, no lo que digo. Tiene que haber un tanque, un healer y 3 DPS, salvo que juguéis como esa gente que ya lo hace con 5 tanques o cosas así. Bueno, no me enrollo por ahí. Las míticas requieren mucha más preparación, concentración y nivel de equipo incluso para hacer una más dos. Porque yo, Tirna 6, por ejemplo, la he hecho muy bien. Pero, por ejemplo, Green Battle 3 fue una odisea. ¿Vale? Sobre todo el último jefe. Entonces, ¿en qué veo lo positivo de las míticas ahora mismo? Pues bueno, obviamente, a quien le gusten las míticas, volvemos a tenerlas ahí para pusear. Tenemos los 2000 de índice para sacar esa montura que está muy guapa en esta primera temporada. Y cuál es, sobre todo, el punto en el que gana ya en estos momentos a las profundidades. Aunque sigue habiendo mucho de aleatoriedad, pero si yo quiero un brazal en concreto con unas estadísticas en concreto, en las profundidades puedo estar meses. Para que si me toca un brazal tenga buenas estadísticas, ¿no? Para mi clase. Pero yo sé que si voy a la Petrocámara, por ejemplo, en más dos, la hago a lo mejor dos o la hago diez veces, pero en algún momento ese objeto me va a tocar a mí. O a alguien que si encima la monto yo, pues a lo mejor he metido gente a posta que si le toca el brazal no le sirva. Entonces tengo más posibilidades y me termina tocando ese brazal. Y ahora mismo una mítica dos si es asequible. Y sigue siendo más compleja que hacerte una profundidad ocho, ¿eh? Pero yo, por ejemplo, este brazal, ¿cuántas profundidades voy a tener que hacer para que me salga un brazal campeón? Yo ya no quiero seguir yendo a por las cuatro llaves y hacer cuatro profundidades porque eso es tiempo. Aunque nos guste, aunque nos entretengan las profundidades que yo, como decía, me han sorprendido muy para bien, ya llega un punto que no sé que me va a llevar más tiempo si hacerme cuatro petrocámaras más dos o irme a por llaves y hacerme cuatro profundidades que además tienen que estar pródigas. Porque a veces te quedan llaves, pero en ese momento ya no hay profundidades pródigas. Otro punto que se me había olvidado, ¿vale? Y ya para terminar, es que es un poquito eso. Por eso, obviamente, a día de hoy, para la gran mayoría, vuelvo a decir que en comentarios habrá gente que me diga pero si una 7, incluso una 10, ya, aunque sea la segunda semana, es facilísima. Yo creo que con 606, que ahora mismo veo a muchísima gente hacer míticas 6, 7, 8, todavía no estamos preparados del todo para eso. O sea, en general me refiero, estas míticas que veis aquí más altas, Tirna la veis en 8 y dentro de tiempo. Pero tú normalmente, cuando pasan unas semanas, haces míticas de ese nivel ya con más equipo y más tranquilo. Ahora, si quieres hacer este tipo de míticas, pues sabes que vas a ir a sufrir. Y tampoco es eso, ¿no? Entonces, ya para terminar, pues sí que otro punto a favor de las míticas es que se pueden hacer infinitamente y a partir de las míticas 7 te caen objetos héroe que dentro de ese RNG, si tú haces todo el rato un asedio a Boralus, a lo mejor te toca ya el objeto que quieres en héroe. Para que te toque un héroe en profundidades o tienes muchísima suerte en tener un mapa y usarlo y que te toque o pues tienes que esperar el miércoles que viene y a ver qué pasa, ¿no? Y por último, pues si haces míticas 10, tienes objetos mito en la gran cámara que comparado con hacer la banda en mito, que es la única otra opción de conseguir objetos mito, puede ser lo más asequible, pero ya os digo yo que a día de hoy todavía las míticas 10 son bastante chungas. O sea, muy chungas. Entonces, para terminar un poco esta opinión, debate, reflexión, como lo queráis llamar, pues decir que para estas primeras semanas las profundidades han sido la leche. Si todavía estáis subiendo de equipo alters, os la recomiendo 100%, incluso pasad de míticas, ¿vale? Pero se nos van a acabar las llaves o si tenéis muchas llaves se os van a acabar las profundidades hasta el día de mañana, que salgan otro par de ellas pródigas. Y dentro de ellas todo lo que os toca es aleatorio. En nuestro caso, varios amigos y yo nos han tocado ya un montón de avalorios, un montón de velas de estas, pero yo con el guerrero seguía con arma esta mañana aventurera. Con este, el brazal que estáis viendo, que no tiene ningún tipo de sentido, ¿vale? Y por otro lado, pues las míticas es lo de siempre. Cuesta, hay mucho tiempo, hay piedras que se rompen. Y ahora mismo, pues sí que lo poco que le veo positivo, si no sois mucho de míticas, es que una mítica 2 ya sí se puede hacer bastante asequible. Nos da objetos campeones como las profundidades pródigas y podemos, entre comillas, ir a la mítica directamente donde puede tocarnos ese objeto que buscamos o que nos falte. No he hablado mucho de la banda porque creo que esta comparación es seguramente la que más os hayáis hecho o este tipo de reflexión, pero la banda, si acabáis de subir 80 y tenéis equipo suficiente para el buscador, os la recomiendo sí o sí, ¿vale? A día de hoy ya la gente más o menos se sabe las mecánicas y en normal con 590 creo que la hacéis bastante bien y caen objetos campeón. ¿Qué pasa? Pues que la banda ya a lo mejor te lleva dos horas y das con un grupo que no se sabe las mecánicas todavía a día de hoy porque lleva tres semanas la banda, ¿vale? Poco más por mi parte. Yo creo que he dicho todo. Si me dejo algo, pues me lo ponéis abajo en comentarios y si tenéis una opinión diferente o la misma, pues quiero leerla porque para eso he hecho este vídeo. ¿Vale, chicos, chicas? Un poquito más. Dejadme un like bien grandote. También suscribiros si no lo estáis porque más del 80% de la gente que ve los vídeos no está suscrita y me ayuda un montón, ¿vale? Es un click ahí y tampoco soy muy pesado con los vídeos últimamente. Y nada. Un abrazo y adiós.